DRAGON BALL SHINOVERS 2 Vamos a hablaros también del nuevo evento que hay aquí disponible y que vamos a tener que jugar y vamos a hablaros de cambios grandes que van a ver en el canal y que necesito que todo el mundo que nos ve nos siga apoyando en estos cambios. Primero y principalmente lo que vamos a comentar, lo que vamos a hablar es este evento de aquí que hay, os lo voy a enseñar luego, este evento Guerrero Galáctico Despiadado. Nuevo evento, nueva misión, llamarlo como queráis. Ha empezado el día 10, termina el 16 de aquí dos días y podéis ganar llaves de desbloqueo personalizadas, mascotas y diseños. Yo tendría que hacer estos eventos, pero por pereza la verdad es que no los estoy haciendo. Quiero completar todos los diseños, quiero completar todas las mascotas y todas las llaves de personalización, pero para ello tengo que jugar bastantes horas. Algún directo haremos, no sé cuándo haciendo esto, algún directo haremos, pero ahora os enseñaré la misión. Algún directo vamos a hacer. Bien, respecto a novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, de momento no hay nada de la saga Xenoverse. Sí que es verdad que han salido las consolas de nueva generación y el día 20 de diciembre, no sé si hay un torneo, pero el día 20 de diciembre muestran el tercer personaje de Dragon Ball Season Pass 3. Tercero o cuarto, creo. El último que enseñaron creo que fue... no me acuerdo, no recuerdo muy bien. Tuvimos a... bueno, hemos tenido a Gogeta Blue, hemos tenido a Goku... Goku Train Instinto, creo que fue el último, ¿no? Creo que fue Goku Train Instinto, no me acuerdo, ¿eh? Porque Dragon Ball FighterZ no estoy muy puesto en el tema, pero que sepáis que van a anunciar un nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ. Estaremos viéndolo y que también este mes se celebra la Jump Festa. Es un evento de anime y de cositas y puede que tengamos noticias de Dragon Ball y noticias fresquitas de los videojuegos. De momento no hay nada, de momento estamos jugando en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción a Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5, que la verdad es una auténtica pasada. Y os animo a que todos juguéis y a que todos estéis conmigo en los directos de Assassin's Creed Valhalla en Twitch. Es muy fácil, te creas una cuenta, me sigues y ya está. Vamos a hacer un vídeo sobre una nueva aventura. Van a haber cambios en el canal, vamos a hacer un vídeo respecto a una nueva aventura que os va a gustar y vamos a vivir todos juntos del mundo de los videojuegos. Y ahora sí que sí, después de decir esto, os voy a enseñar el evento de Bojack, a ver si nos añaden en partida. Vamos a buscar una partida, si la añaden... Perfecto, vamos a mutearnos, que estamos en PS5. Vamos a buscar una partida rápida, a ver si nos encuentran una partida rápida. Este evento, me gustaría recordar que este evento lo podéis hacer todos. O sea, lo pueden hacer tanto la gente que tiene el Xenoverse 2 como la gente que tiene el Xenoverse 2 Little, o sea, la versión gratuita del Dragon Ball Xenoverse 2. Como veis, sigue habiendo gente, sigue habiendo gente en las salas para jugar. A mí me encanta que haya gente, me encanta que estemos todos juntos y todos unidos. Y vamos a ver si este evento ha sido casualidad. Vale, ha sido casualidad, podemos entrar. Podemos entrar al evento, con lo cual me parece algo increíble. De golpe que vamos para allá. Y como ya digo, van a haber muchos cambios, chicos, en el canal. Vamos a seguir subiendo Dragon Ball aquí en este canal, pero quiero dedicar un canal al mundo de los videojuegos. Y para ello, os necesito a todos. Para ello, necesito el apoyo de la Saiyan Squad. Y ese canal se va a crear y vais a estar conmigo hasta el final en ese canal, yo lo sé. Y también la nueva aventura de Twitch. Ya sabéis que los directos yo los realizo en Twitch, a no ser que sea algo de Dragon Ball, los directos los realizo en Twitch. Y necesito estar con todos vosotros aquí en el canal de Twitch y necesito que me sigáis. Estamos pasándonos en Assassin's Creed Valhalla y la verdad es que somos poquitos en Twitch, pero hacemos ruido, hacemos ruido. Y está muy bien, está muy bien jugar a otro tipo de juegos. Ya os digo, estoy completando la historia en Assassin's Creed Valhalla. Y este juego, tengo que decir que es una auténtica pasada, una auténtica locura. Y jugarlo, hemos completado el Spiderman, jugarlo es increíble. Bien, a ver si nos ponen el evento, guerrero galáctico despiadado en Little. Como ya sabéis, como pone Little, la gente que tenga el Xenoverse 2 Little puede jugar incluso con nosotros. Se puede jugar de PS5 a PS4, no hay problema. Voy a recargar la energía para arriba porque tengo habilidades diferentes con estos personajes. Vale, lo que vamos a hacer, vamos a centrarnos en Bojack, para que veáis el evento como es. Si nos regalan algo sería... Vale, cambié el... Cambié... Vale, di acceso a un DLC y he perdido meditación. Vale, vamos sin meditación. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos sin meditación. Espero no quedar de los últimos en cuanto a puntuación. Y bueno, Xenoverse yo lo sigo jugando. Como veis, funciona muchísimo mejor que antes el Xenoverse. Pero, yo personalmente... Claro, es que pasa una cosa con Xenoverse. Solo quedan los mods. Porque contenido y todo eso... Ya lo hemos completado en Xenoverse. Entonces... Yo veo que solo quedan los mods y darle caña al tema de los mods. Eso sí que es importante. Y tengo varios vídeos de mods. Preparados para vosotros, eh. Tengo varios vídeos de mods preparados para vosotros. Que os va a gustar. No vamos a aguantar, eh. Bueno, ¿nos podemos curar? Si nos podemos curar... Si nos podemos curar, puede que aguantemos. Si nos podemos curar, gente, puede que... Puede que aguantemos. Pero solo en el caso de poder curarnos, eh. Vamos a intentar tirar rugido gigantesco. Esto ha sido... Esta etapa de Dragon Ball Xenoverse 2 ha sido... Realmente brutal. Me lo he pasado muy bien con todos ustedes. Ha sido una etapa brutal. Ya va con las cuchillas. Es que a este tío hay que pillarle. A este tío, como veis, hay que pillarle. Porque si no, las cuchillas... Sí que es verdad que nos hacen bastante daño. No voy a permitir que nos hagan daño a las cuchillas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Vale, darle caña. Yo sé que no voy a quedar de los... Otra vez. Me gusta sacar bastante las cuchillas, eh. No sé si vamos a poder... Completar todo. Espero que sí, eh. Madre mía lo que están tirando esta gente. Debería de hacer este evento mucho. Ahora os diré las recompensas del evento también. Porque el evento tiene recompensas. Ahora os diré las recompensas de los eventos. El evento, podemos ganar las llaves de personalización y tal. Pero hay recompensas que se pueden completar. Y yo creo que os pueden gustar. Yo creo que esas recompensas os pueden gustar. Entonces... Vale, nada, no le he dado. Cuchillas. Vale, no me tire las cuchillas. Vale, yo... No sé si aguantaremos dos minutos veinte, eh. Yo espero que sí. Yo espero que sí, eh, gente. Yo espero aguantar dos minutos veinte. Vale, yo espero aguantar dos minutos veinte. Vale. Vale, está... Bueno, es que no darle... Me da una rabia no darle. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos y vamos a reírnos. Vamos a calmarnos, gente. Vamos a reírnos. Vamos a calmarnos y vamos a reírnos. No quedo entre los tres primeros ni de coña. No quedo entre los tres primeros ni de coña. Pero si aguantamos el minuto... Vale. Si aguantamos el minuto... Vale, ahora le di. Vale, le di a quien no tenía que darle. Le di a quien no tenía que darle. Vale, yo creo que aguantamos. Como veis, sigue habiendo gente en el Dragon Ball Xenoverse, con lo cual es brutal. 54 minutos. Yo creo que aguantamos. Además, creo que me van a dar una llave de personalización o algo. Creo que me van a dar una llave de personalización o algo. Lo tengo en... Lo tengo... Clarísimo. He fallado un montón. A ver. Vale, 34 segundos. Ya está ahí, gente. Ya está ahí. No le he dado. Bueno, pues ya está. Ya para lo que queda en el convento... A lo mejor puedo tirarle uno más. Para lo que queda en el convento... Ya sabéis el refrán, ¿eh? Para lo que queda en el convento... Me fuck you dentro. Vale. Pues ya está. Encima le he dado. Pues ya está, yo ya he acabado. Yo ya he acabado, gente. Vamos a ver qué nos regalan en este evento. Porque sí que nos regalan bastantes cositas. Hemos conseguido parar al señor Bojack. La verdad es que la gente me está hablando a través del micrófono. Perfecto. Vamos a ver... Bojack Lytle. Vale, con 5.000... Simplemente nos van a dar nombres de... ¡Ah! He quedado tercero. Me esperaba menos, ¿eh? Me esperaba menos. Me esperaba menos, pero no, no. Hemos quedado bien. Vale. Aquí nos van a regalar nada especial. Sí que van a regalar una superalma si ganáis... Si hacéis 30.000 de daño. Pero... Nada. Con 50.000 el rastreador dorado. Con 50.000. Y ya está. O sea, es decir... No nos van a regalar nada más. No nos va a regalar... Nada... Nada especial. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like. Tengo muchísimas cosas por subir. Por grabar. Así que espero que le deis todos al botoncito de like. Y juntos lleguemos a buen puerto. Y atentos a esos vídeos de nuevas novedades. Y de nuevas cositas. Sobre todo, seguidme en el canal de Twitch. Ya lo digo. Seguidme. Ahí es donde estamos todas las noches. Y nada, Saiyans. Gracias por estar aquí. Por acompañarme. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!